Nosotros como Cámara de Diputados hace ya cuatro años que pensando en el tema del 2 de enero cuando cayera en un día domingo, estuvimos de acuerdo en que sea feriado. La verdad es que a fines de año la familia chilena, los trabajadores, están agotados, están estresados y por lo tanto nos pareció absolutamente conveniente. Sin embargo, que hoy día el expresidente Lago señala que esto es populismo, a mí me parece que la actitud que él ha tenido, particularmente con la presidenta Bachelet, de estarla disparando permanentemente, está demostrado que no ha capitalizado absolutamente nada. Y por el contrario, creo que esto ha caído muy mal en nuestro propio sector, porque todos estamos conscientes que la presidenta pasa por un mal momento de debilidad política, de debilidad de su gobierno, pero no es disparándole a ella que vamos a capitalizar. A mí me parece una actitud irresponsable de su parte y por lo tanto creo que la presidenta Bachelet no se merece de que este fuego amigo permanente siga su curso. Y valoro en todo caso que el propio presidente del PPD le haya salido el paso contrarrestando sus declaraciones.